Jovencita linda, mujercita hermosa, te traigo en mi pensamiento Con una ceñita que me hagas preciosa, anticiparé lo que siento Yo nunca en la vida me había enamorado, pero ahora si no me aguanto Toda mi alegría la encuentro a tu lado, pues eres todo mi encanto Vas a ser mía, que nos pueda suceder Aunque tus padres no quieran, pronto serás mi mujer Y te enterraste en vida, Rafa Globiano Diosito en el cielo sabe cuanto te amo, el sabe mi sufrimiento Por ti me desvelo y dormido te sueño, vives en mi pensamiento Vas a ser mía, que nos pueda suceder Aunque tus padres no quieran, pronto serás mi mujer